Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Estelaris, bienvenidos con este imperio ibérico y bueno pues aquí estamos, estamos en guerra contra la república de Kelazan estamos en guerra contra ellos y bueno vamos a continuar, están yendo nuestras naves a repararse una vez se reparen las vamos a mejorar, nuestra flota vamos a mejorarla y pues volvemos al frente de batalla de momento conseguimos defender Orkanfung y bueno pues vamos a ver en que acaba esta guerra de momento me dice aquí que estamos en guerra y todavía no tenemos objetivo, hay que poner un objetivo vamos a poner como objetivo conquista vamos a poner como objetivo conquista y bueno pues le tenemos que conquistar nuestras reivindicaciones que son Ezak, Kutum, Veldum, Holum, Enberg y Asmade esas son nuestras reivindicaciones que tendremos que conquistar para poder ganar esta guerra bueno pues como digo nuestras flotas se están yendo a reparar, después tenemos una flota colonia por aquí que va a ir a colonizar un planeta aquí en Grunthirs y nada pues aquí se están creando ejércitos para en el futuro desembarcar en los planetas de Kutum y en los planetas que tenga Kikelazan así que bueno vamos a echar también un vistazo a ver, darme un segundo vamos a echar un vistazo a ver que están haciendo nuestras naves de momento tenemos la nave de construcción aquí parada porque no tengo suficiente minerales para construir estaciones mineras aquí así que vamos a ahorrar unos poquitos minerales construimos unas estaciones mineras por aquí y después tendremos que construir una base estelar en Chigris y bueno pues construir esa estación de investigación para explotar esa investigación extra y bueno pues nada tenemos una nave aquí descubriendo un proyecto, una anomalía una nave de investigación y la otra está aquí excavando y teníamos otra aquí que va a venir a sondear este sistema de aquí así que bueno pues nuestras naves están todas ocupadas de momento y vamos a ver los planetas el planeta tierra tiene tres trabajos disponibles así que de momento bien que sigan trabajando faltan recursos minerales aquí pero bueno les queda un trabajo de mineros así que bueno pues se solucionan un problema ese tema de minerales en Murcia quedan un trabajo en Murcia quedó un trabajo de qué queda el trabajo en Murcia de administrativo vale pues en Murcia de momento falta un para que crezca la población así que de momento no hay problema en Albacete estamos construyendo un distrito urbano porque solo queda también un trabajo de técnico y bueno pues vamos a construir un distrito urbano para que suba un poco el tema de los servicios haya de trabajo de administrativos y demás en Jaén tenemos cero trabajos se está construyendo un distrito urbano para que haya trabajo de administrativo porque no tardarán a haber problemas también con los servicios en cuanto crezca un poco más la población del planeta así que se está construyendo otro distrito urbano en Jaén y en Cádiz pues tenemos trabajos disponibles de investigador que bueno pues poco a poco tendremos ahí trabajos de investigador en Jaén cuando cuando suba la población así que dicho esto vamos a dar la play vamos estamos perdiendo bienes de consumo habría que empezar a mejorar el tema de los bienes de consumo estamos perdiendo bastantes bienes de consumo necesitamos mejorar un poquito seguramente el tema de los bienes de consumo así que nuestros planetas conforme vaya subiendo de población pues iremos mejorando el tema de los bienes de consumo aquí vienen nuestras naves a repararse y una vez se reparen pues las vamos a actualizar les vamos a actualizar la flota militar y vamos a esta porque estos quiero que se junten con estos como lo puedo hacer como puedo hacer que se junten transferir naves reforzar flota proyecto arqueológico terminado la excavación de las ciudades subterráneas ya se hago en Liswyn segundo está en marcha ya hemos aprendido mucho en esta antigua especie eran reptiles con largos cuerpos sin patas que podían llegar a los 20 metros o más en los adultos todos los relatos indican que eran comerciantes expertos y sus barcazas de comercio eran a menudo el primer punto de contacto entre las razas no afiliadas y la primera liga dudamos que esta hubiese podido expandir esta se hubiese podido expandir tan deprisa como lo hizo sin el beneficio de la extensa red de comercio chasago que asistía antes de su fundación vale pues ganamos artefacto menores y un artefacto de la primera liga recuperados ganamos con ello investigación en sociedad bastante de hecho investigación en sociedad así que perfecto vale quiero unir a estas dos naves dividir transferir mejorar vale las naves se han reparado ya así que las podemos mejorar vamos a mejorar esta flota esto es lo que os digo a esto los quiero unir a estos a estos dos los quiero unir no se como unirlos bueno no se como unirlas vamos a mejorar las flotas y vosotros ya se estáis mejorando vale nada pues mejoramos las flotas es que quiero claro me gustaría unir a esta flota no se como unirlas combinar aquí está combinar bueno cuando se termine de actualizarlas podremos combinar supongo de momento no las podemos combinar vale flota detectada vale flota enemiga detectada hay que tener cuidado con ello vale por aquí van a venir a orcan fung seguramente vamos a esperar que se actualicen nuestras naves ya se han reparado ahora vamos a esperar que se actualicen y cuando se actualicen pues vamos al ataque por aquí vamos a construir estaciones mineras que nos faltaban por construir hemos terminado este yacimiento arqueológico ya o seguimos tenemos una nave científica parada cuál es la nave científica que tenemos parada esta de aquí ah esta de aquí está parada pues no hay proyecto de investigación aquí no hay investigación aquí disponible ya pues nada pues esta nave científica está parada así que va a venirse a sondear por ejemplo ese sistema sistema solar por ahí vale pues nada ya están con ello todas las naves en funcionamiento vale pues de momento las flotas enemigas están rumiendo hay parece totalmente desolado y desprovisto de vida nuestros escáneres han detectado una señal encriptada vale pues el científico ha encontrado una anomalía aquí en almatz pues nada que investigue la anomalía vale pues hay flotas sostienes en orcanfun en albacete bueno me están yendo otra vez a orcanfun albacete yo estoy esperando a que mis flotas se actualicen que les queda a mis flotas para actualizarse se están mejorando aún les queda un poco les queda un poquito flota una de las flotas ya mejorada falta por mejorar esta flota de aquí y con ello ya tenemos a nuestra flota mejorada y preparada ahí está nuestra flota mejorada ahí está toda nuestra flota mejorada y preparada para defender orcanfun vale vamos a ver porque como os digo quiero poner a estos 81 los quiero combinar vale como los quiero combinar por ejemplo con estos como selecciono a las dos no sé como seleccionar a las dos flotas a la vez con shift ah con shift aquí las puedo combinar perfecto combinamos estas dos flotas y ahora sí que sí están nuestras flotas reparadas y mejoradas así que vamos a irnos con todo nuestro ejército a orcanfun a defender esa base estelar el planeta de albacete y a defender esto cuántas vale me sale un evento trabajos de amor perdidos tras descifrar la señal voz dan cómaro no daba crédito al descubrir que retransmitía la forma arcaica con uno de los principios idiomas humanos con términos derivados del boseo parece recitar una de las últimas obras de william shespear un reputado dramaturgo humano que vivió hace unos 600 años bueno estamos esto es tema de esto es tema de la anomalía vamos a poner más felicidad y más unidad mensual venga más por la de la superioridad de la raza humana perfecto eso nos da más felicidad y más unidad que siempre nos viene bien aquí nos están atacando esta base estelar y han conseguido han conseguido han conseguido asediarme esa base estelar pero bueno volveremos con nuestros ejércitos a recuperarla y por aquí yacimiento arqueológico descubierto las puertas rotas hemos recibido extrañas señales de una cásula de ruida en Almach tercero pues en Almach hay un un yacimiento arqueológico vaya pues otro yacimiento arqueológico que tenemos ahí en Almach que tenéis que excavar estamos excavando el de Chama y bueno en Almach cuando construyamos una base estelar primero la construiré en Chigris para explotar esa investigación en física y después la construiremos en Almach y pues nos pondremos a excavar ese yacimiento arqueológico aquí nuestros colonos aún les queda un ratito para llegar aquí a este nuevo planeta que lo llamamos Granada y bueno pues aquí están nuestras flotas militares vamos a ver si llegamos aquí aquí tenemos una investigación y bueno pues aquí llegan nuestras flotas militares vamos a ver si podemos acabar con esta flota enemiga si conseguimos acabar con ellos vale oficial prometedor el capitán Kochiro Ito oficial de mando sirvió de distinción vale se ha añadido un nuevo almirante a la reserva de líderes vale pues hemos conseguido defender aquí otra vez tendría que traer una nave científica para estos proyectos espaciales cada vez que ganamos una batalla se quedan restos de naves que podremos investigar pero es que no tengo ninguna nave científica disponible para traerla aquí aquí está está con el yacimiento está sondeando este sistema y está sondeando este sistema también y está se va a poner con otro yacimiento así que de momento no tenemos no tenemos nave no tenemos nave científica para descubrir aquí vale pues una vez hemos ganado esta batalla de nuevo podemos decirles a nuestra flota que se vaya a reparar otra vez y cuando esté reparada volveremos y quizás nos vayamos a conquistar hemos investigado campos campos de camuflaje básicos y casco de corbeta vale campo de camuflaje las recientes avanzas en la investigación de la manipulación de campos han llevado a la invención de generadores de campo de camuflaje estos componentes que consumen mucha energía proyectan campos de partículas modificadas que permiten que nuestras naves científicas imitares se oculten de los sensores convencionales sin embargo estos campos de ocultación afectarán negativamente la velocidad de las naves tiempo de recarga del hipersalto y puntos del escudo mientras estén activos vale no les voy a poner camuflaje porque voy a ir con todo voy a ir a pecho descubierto las naves camufladas que consigan no ser detectadas podrán ignorar las fronteras cerradas mientras estén camufladas nuestras naves científicas serán capaces de llevar a cabo reconocimientos activos en colonias extranjeras aumentando la información que tenemos sobre otros imperios vale esto para nuestra nave científica si nos va a servir pues si tengo que pasar para acá las camuflo y investigo a ver que tienen por aquí pero de momento no va a ser necesario vale de momento no va a ser necesario nuestra nave de construcción sigue aquí construyendo después se va a construir una base estelar en Chigris y después en Almats y bueno pues vamos a reparar nuestra flota y por cierto hemos investigado los cascos de la corbeta también mejorados vamos a coger una nueva investigación bastión estelar mejora el puerto estelar que puede haber guardado de edificios y cuatro nubelos para mejorar los bastiones estelares más velocidad de construcción en los planetas refinería de gas tóxico para refinar gases de momento no hemos encontrado gases tóxicos en ninguno de nuestros planetas yo diría más daño del ejército más rendimiento de recursos de población obrera o blindaje de cerámicos metálicos bueno tenemos el blindaje otro que es mejor vamos a mejorar el tema de venga las refinerías por si nos encontramos algún gas que podamos refinar y después en física de una nueva investigación tenemos desbloquear el edificio plantas químicas que da trabajos de químicos vamos a darle a pausa un momento da trabajos de químicos los químicos convierten los minerales en motas volátiles bueno de momento no quiero plantas químicas más velocidad de sondeo más créditos por los técnicos o los láseres UV vamos a desbloquear los láseres UV por cierto ahora nuestras corbetas se supone que las podremos mejorar porque tienen un nuevo casco si nos damos aquí borramos diseño y autocompletamos creo que ahora tenemos nuevos blindajes mejorados y ahora con ello podremos sí podemos mejorar a la flota otra vez pues nada mejoraremos a nuestra flota de nuevo que nos va a venir bien tener una flota bien mejorada para cuando nos tengamos que enfrentar otra vez al ejército que las han de momento que se reparen que se reparen los barcos están puestos para que se reparen hemos encontrado una anomalía en PAS PAS es este de aquí vale pues investigamos la anomalía este sistema ya lo sondeé no hay mucho que bueno hay un planeta mundo sabana que no es muy habitable y hay investigación en física pero bueno de momento no hay mucho vale la nave de construcción ha terminado aquí así que podemos construir una base estelar aquí en Chigris para explotar esa investigación en física después nos iremos al MADS para bueno pues investigar esa excavación arqueológica construir una base estelar ahí y bueno pues explotar esos minerales y esa investigación en física también vale flotas reparadas ahora les voy a decir que también se mejoren las flotas con los nuevos componentes con los nuevos componentes que hemos investigado mira de hecho no os mejoréis porque aquí tengo ahora un nuevo tejido regenerador del casco que puede ser mejor que el que tenemos vale y después podemos desbloquear la casilla algas tóxicas más investigación en sociedad por investigadores desbloquear instalaciones de procesamiento de alimentos que da pues trabajo de granjeros y más comida por granjeros más unidad mensual la senolingüística da una suma global de influencia que permite que aparezcan líderes de renombre y más velocidad de descubrimiento de primer contacto flagelos amebas vamos a ir por más investigación en sociedad por los investigadores vale pues tengo nuevas creo que tengo nuevas nuevos blindajes vamos a borrar el diseño autocompletamos no sé si tengo nuevos blindajes o no si tengo mira tejido regenerador del casco lo podemos poner vamos a ponérselo vale no tienen suficiente energía estas naves para llevar esto uso de energía 10 como veo la energía que que pueden tener estas naves vale no lo sé potencia camuflaje valores especiales 2 de velocidad no pone nada de energía bueno no pueden llevar esto porque no tienen suficiente energía vale pues nada se lo quitamos borramos diseño autocompletamos y vale pues nada no pueden llevar eso porque no tienen suficiente energía a las naves de momento vale pues nada iremos con lo que tenemos vale pues aquí tengo ejércitos también tengo un ejército aquí que es el que se va a encargar de ir hacia a conquistar el planeta los planetas del enemigo cuando hayamos controlado la posición industria biológica tóxica las señales vitales que percibimos en la atmósfera tóxica de paz son gigantesca máquinas semi orgánicas suponemos que esta industria indígena es la cruzante de la nociva atmósfera del planeta pero parece que aún está operativa en el mundo no hay más signos de vida y los creadores de estas máquinas deben haberla dejado en marcha aún no sabemos cuál es propósito pero su estructura podría mejorar nuestra comprensión de la ingeniería vale añade investigación en ingeniería añade aleaciones o investigación en física venga vamos con investigación en ingeniería en paz investigación en ingeniería ahí está se han ido cuatro de investigación en ingeniería en paz vale lo que sí tengo son aleaciones para crear más naves más corbetas que me van a venir bien para esta guerra y tengo aún capacidad naval para ellas así que construimos tres corbetas más vamos a esperar que se terminen de mejorar estas se están mejorando vamos a esperar que se terminen de mejorar una vez mejoradas pues ya ahí ya se han mejorado ya se ha mejorado nuestra flota militar así que no la podemos llevar de nuevo a Orkhanfung a defender este punto lo malo si me entran por aquí por aquí estoy menos defendido por aquí estoy menos defendido pero bueno de momento vamos a traer nuestra flota militar aquí y vamos a intentar avanzar hacia Kutum vamos a intentar avanzar hacia Kutum vamos a traer estas flotas que son las que se van a encargar de desembarcar en el planeta de Kutum para también conquistar el planeta así que vamos para allá vamos para allá que nos van a venir bien para construir más flotas militares y ser más fuertes militarmente vale pues nada vamos a ir a Kutum vamos a ver si podemos ir a la ofensiva por cierto tengo dos naves científicas paradas tengo esta nave científica aquí que ya ha terminado de sondear este sistema solar podría mostrarla aquí a investigar los proyectos que hay aquí y tenemos otra nave que es esta de aquí que también ha terminado de sondear este sistema de aquí así que se va a venir a sondear este de aquí esto estamos construyendo una base estelar aquí después construiremos otra aquí aquí hemos terminado de construir la base estelar así que construimos la estación de investigación y después construiremos base estelar en Almats para empezar también con ese yacimiento arqueológico y a extraer los minerales y esta investigación en física y ingeniería que nos van a venir bastante bien vale sistema sondeado bueno el de paz ya lo hemos sondeado allí también hay investigación en física y ingeniería que nos interese créditos energéticos ya iremos para allá después tenemos los proyectos militares que son los restos de las naves que hemos derrotado aquí que estamos yendo estamos yendo investigarlos también está yendo esta nave investigarlos y por aquí vamos a ir a la ofensiva vamos a ir hacia Kudum vamos a ir a la ofensiva hacia Kudum vamos para allá vamos a la ofensiva gente aquí no hay que achantarse aquí hay que ir a saco a por a por los de Kela Zang vale tenemos tradiciones disponibles mira pues tenemos más daño por bombardeo orbital y más cadencia de fuego de naves vamos a coger esto y con eso nuestras naves harán un poquito más de daño que siempre viene bien y bien bueno pues aquí están nuestras naves vamos a ver si son lo suficiente poderosas para conquistar esta base estelar y y y y hacernos con el control de este lugar vamos a empezar a traer a la flota esta para desembarcar en el planeta hemos encontrado una anomalía donde en el sistema de Breslin Breslin es este de aquí venga pues investigamos la anomalía aquí en Breslin hay un planeta mundo árido muy poco habitable bueno y por cierto hemos empezado a colonizar supongo granada si hemos empezado a colonizar granada aquí en Grundtree así que bueno pues poco a poco tendremos granada colonizado y podremos eh podremos empezar a avanzar ahí en el planeta vale de momento vamos a venir a Kuzum hay líderes ociosos tenemos un almirante vale ahora este almirante lo vamos a poner en esta flota que son generales no tengo generales disponibles pues nada no lo puedo poner al almirante no sé no sé dónde lo podré poner a ese almirante de momento Kuzum está cayendo ahí hemos conquistado Kuzum vamos a quedarnos por aquí porque ahora hay que darle paso a nuestra flota a nuestra otra flota para que desembarquen los ejércitos este planeta se debe colonizar para desembarcar ejércitos ah no está colonizado Kuzum no está colonizado vale no han colonizado Kuzum no han colonizado Kuzum vale no está colonizado vale pues entonces no podemos desembarcar nuestros ejércitos en Kuzum porque no está colonizado pues nada en ese caso esta flota tendríamos que llevarla o a Ezag en Ezag tiene muchísima flota 4000 bueno echaros para atrás de momento echaros para atrás aquí tiene muchísima flota los enemigos 4500 de poder militar pero estos son corsarios estos no son vale estos no son de Kela Zan estos son corsarios estos son corsarios que hay que hay allí vale con velas velas solares hemos encontrado los restos de una nave arcaica con un diseño poco común en lugar de utilizar una propulsión similar a la de las naves modernas esta contaba con grandes velas que existaban en el vacío del espacio al parecer la nave aprovechaba la energía solar y se desplazaba con los vientos solares creados a la luz de las estrellas vale se crea un yacimiento arqueológico en Breslin pues nada pues otro yacimiento arqueológico que tenemos que investigar tenemos trabajo por hacer eh tenemos otro yacimiento arqueológico aquí en Breslin en Breslin aquí y tenemos otro en Almats vale aquí en Kingdys ya hemos terminado de construir así que esta nave de construcción se va a venir a construir una base estelar aquí en Almats y tenemos una nave científica parada ¿cuál? esta aquí no estábamos con el yacimiento arqueológico ¿por qué me dice que está parada? esta nave sí me dice que está parada ah porque no tiene líder no tiene un científico esta nave se les ha muerto el científico pues vamos a contratarles un científico tenemos este tenemos este materialista más velocidad de investigación de anomalías minerales mensuales vamos con yo que sé con el más joven venga este de 26 años le contratamos aquí el científico y nada pues que siga escarbando este yacimiento que se han quedado a medias se ha muerto el líder y se han quedado a medias vale viene otra nave científica para acá si no me equivoco viene esta nave científica vale sí está viniendo a a descubrir los restos vale las naves la flota militar de Kelazhang están aquí en su capital vale no sé si para es que me dan miedo esos corsarios que me ataquen a mí me da miedo que esos corsarios me ataquen a mí esos corsarios están están defendiendo este planeta este planeta sí que lo tiene colonizado ese sí planeta se lo tiene colonizado Kelazhang aquí tiene otro planeta no sé si este planeta también lo tienen colonizado el de Mockrack aquí tiene otro planeta colonizado pues podríamos ir aquí a ese planeta de Mockrack quedarnos por aquí de momento Norkanfung y podemos ir a ese planeta de Mockrack a invadirlo yacimiento arqueológico descubierto lo sé evento de yacimiento pendiente vale desafortunado muere el científico vale ha muerto el científico por eso se había acabado esa excavación arqueológica pero la hemos vuelto a retomar vale vale se ha muerto mientras se excavaba el yacimiento arqueológico vale puesto en el consejo vacante vale tenemos que poner un puesto en el consejo vamos a poner pues velocidad de investigación de anomalía más créditos energéticos mensuales coste de construcción y coste de espejar barreras aleaciones al mes velocidad de investigación de anomalías unidad mensual vamos con este aleaciones al mes y coste y no sé qué más era bueno ponemos a ese y ya ya nos dará beneficio supongo vale yacimiento arqueológico descubierto que bueno tendremos que investigar en un futuro y bueno pues nada nosotros estamos avanzando por aquí vamos a hacer una base estelar en Almats hemos terminado de también investigar Breslin parece ser así que tenemos nuestro científico sin hacer nada así que lo podemos llevar aquí no hemos encontrado nada en Breslin más que un yacimiento arqueológico uno y un planeta no nada habitable que hasta que no tengamos la opción de terraformar planetas no vamos a poder colonizar vale pues vamos a sondear por aquí vamos a seguir descubriendo que hay en estos sistemas solares de por aquí y aquí a Paz me gustaría llegar pero tengo que construir bases estelares hasta allí así que de momento nada y bueno pues estoy por ir aquí a a Beldún y conquistar Beldún tengo mi nave científica está yendo para acá sí está yendo a investigar estos restos de las naves enemigas que destruimos ahí y vamos a venir a Beldún venga vamos a venir a atacar Beldún vamos a venir a Beldún y vamos a intentar conquistar ese planeta vale para ir para allá vamos vamos con todo espérate no os vayáis todavía a esperar a este ejército que va a ser el encargado de conquistar el planeta esperarlo y vamos con todo vale restos espaciales en Saltama cuarto venga investigamos una anomalía por ahí aquí en Saltama una aventura escabrosa el cuerpo diplomático ibérico se ha visto afectado por las noticias que llegan desde la república de Kelazán nuestro embajador Lorenzo Romero al que habíamos enviado allí se ha visto envuelto en un grave problema con el cuerpo de seguridad Azán parece que él ha participado en un escabroso asunto relacionado con una serie de graves crímenes que culminó con un violento asesinato doble tal y como están las cosas y con los rumores propagándose sin cesar entre los Azán no cabe casi ninguna duda de que la culpa es de Lorenzo Romero las autoridades de Azán han pedido que se reenvoque su inmunidad diplomática para que la justicia haga pagar por sus crímenes retirar a Lorenzo Romero por su propia protección retirarlo sí suspender la inmunidad retirar a Lorenzo Romero pues nada no podemos seguir metiendo haciéndole red de espionaje a Kelazán porque ha tenido problemas nuestro espía vale pues nada ahora sí que están aquí estos ejércitos vamos con todo tienen aquí tropas tienen aquí tropas tienen una flota de Ikelazán pero creo que no va a ser suficiente vale campo campo de restos el fuerte pozo gravitatorio de Saltama ha traído una enorme cantidad de restos espaciales que ha formado una densa capa alrededor de parte del gigante gaseoso la mayoría parecen provenir de batallas espaciales libradas hace varios milenios interesante mira añade 3 de minerales en ese planeta vale pues siempre viene bien tener más minerales lo que vamos a necesitar es solucionar el problema de los bienes de consumo lo haremos lo haremos lo haremos después vale entramos en una batalla por aquí entramos en batalla por aquí y vamos a también conquistar este planeta vale evento de yacimiento vale interesante los arqueólogos han topado una expedición malograda en Cádiz que sucumbió hace mucho tiempo han encontrado algunos artefactos menores vale 60 artefactos menores y seguimos en el capítulo 4 de esta excavación arqueológica que estábamos haciendo aquí en Chama donde está Cádiz una anomalía en Satama venga investigamos otra anomalía en Satama vale parece ser que aquí vamos a poder ganar esta batalla contra esta base estelar aquí llegan nuestros ejércitos 168 tropas no sé si son suficientes para poder desembarcar los ejércitos aquí en Moncrack pero lo vamos a intentar si no son suficientes pues crearé más desembarcamos ejércitos en Moncrack los defendemos mientras están desembarcando y bueno pues vamos a conquistar Moncrack vamos a conquistar Moncrack invasión vale estamos iniciando una invasión aquí en Moncrack lo sabemos vamos a ver si es suficiente esta invasión aquí estamos vale si hemos ganado hemos ganado son suficientes hemos conseguido invadir Moncrack y como veis pues ahora hemos conquistado tanto el sistema solar como el planeta así que pues todo lo de aquí de Moncrack de Beldún del sistema solar de Beldún en nuestro incluso inclusive el planeta vale pues con esto vamos a traer nuestra flota para acá y próximo objetivo hacer lo mismo en en el sistema solar de Ezak pero el sistema solar de Ezak ahí hay unos corsarios que me dan un poco de miedo si me van a atacar o no hay 4500 corsarios son muchísimos son muchísimos los corsarios no sé si me van a atacar o no los corsarios veremos a ver invasión terminada en Moncrack perfecto vamos a ver tecnología investigada más investigación en sociedad por investigadores cuánto tenemos ya de investigación en sociedad por 75 vale estamos bien vamos con una investigación más capacidad de la base estelar investigación en sociedad por investigadores un edificio de la base estelar que nos da el edificio logística naval que nos da más capacidad naval al fundeadero el éstasis químicos nos permite establecer el nivel de vida éstasis químico la xenolingüística vamos con más investigación en sociedad por investigadores cuanto esto lo hagamos antes pues más rápido investigaremos las próximas investigaciones vale vale esta flota bueno nos vamos a quedar aquí de momento cubriendo cubriendo el frente de Kutum y vamos a dejar el episodio por aquí en el próximo episodio pues seguiremos avanzando de momento bien de momento bien hemos avanzado hemos conquistado dos de los territorios que tenemos reivindicados de de la república de Klazán incluso su planeta en Beldún bueno pues ahora hay que hacer lo mismo en Ezak en Kelazak y pues en estos tres territorios de aquí que también tenemos reclamados el problema es que es que en Ezak hay corsarios que no sé si se van nos vamos a tener que enfrentar a ellos no sé si nos vamos a tener que enfrentar a ellos ese es el único problema y son demasiado poderosos para enfrentarnos a ellos son demasiados vale yo lo que quiero hacer es recular con mi flota y repararla pero claro tengo que ir a repararla ah no se pueden reparar aquí en la estación de Kutum si mira se pueden reparar aquí en la estación de Kutum vale pues que se reparen ahí en Kutum que se repare nuestra flota aquí en Kutum perfecto no nos tenemos que ir a nuestra capital a Sol a repararla y vamos a traer las flotas militares que tenemos aquí bueno vamos a hacer más vamos a hacer más que tenemos aleaciones para crear más tenemos aleaciones para crear más corbetas vamos a crear cuatro corbetas más y vale con esto pues seguimos intentando avanzar por los territorios de la república que lanzan pero lo haremos en el próximo episodio de momento lo dejamos por aquí en el planeta tierra hay trabajos disponibles en Murcia no hay trabajos disponibles así que en Murcia hay que poner algo para que la población que crezca se ponga a trabajar hay problemas en bienes de consumo así que vamos a ir con distritos vamos a ir con un distrito industrial en Murcia y vamos a ir con un edificio que nos dé también bienes de consumo que es este ¿no? por ejemplo las industrias civiles que nos dan trabajos en artesanos vale pues construiremos también unas industrias civiles aquí en Murcia para ello necesito más minerales pues nada vamos al mercado compramos minerales construimos unas industrias civiles y bueno pues en Murcia ya habrá trabajos con esto habrá unos cuantos trabajos nuevos en el Bacete solo hay un trabajo disponible de momento bien en Jaén hay cero trabajos disponibles en Jaén tendríamos que poner también trabajos nuevos pues hay problemas en bienes de consumo así que vamos a hacer lo mismo vamos a hacer unas industrias civiles vamos a comprar todavía más minerales y vamos a construir unas industrias civiles en Jaén en Jaén también para que haya nuevos trabajos en Cádiz de momento hay cero trabajos disponibles también pues aquí en Cádiz vamos a hacer un distrito industrial pues nada tenemos que comprar más todavía más tenemos que comprar más más minerales compramos minerales construimos un distrito industrial en Jaén en Cádiz y en Granada de momento lo estamos colonizando bueno continuaremos en el próximo episodio con esta guerra con Kelazán espero pues conquistar todo su planeta todo el planeta y reivindicar pues todo lo que tenemos reivindicado y pues conseguir esos territorios para nosotros y esos planetas ese planeta de Beldún y de Ezak el problema que me da miedo ir a Ezak guardaré partida y si veo que esta flota es neutral no sé si me atacará o no si veo que esa flota me ataca pues cargaré partida y pues no podremos conquistar Ezak en lo que hay pero bueno lo veremos lo veremos en el próximo episodio espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego y nos vemos